¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¿Cómo están, Martincito? Espectacular, Montes. Hoy es día de festejo porque ayer ganó Uruguay en los Juegos Panamericanos. ¡Vamos, Reba! Por eso Martín me propuso esta canción de Choncho Lazzaroza y así nos sale. Se cumple fecha del primer campeonato mundial que ganó Uruguay, Montes también. ¿Hoy? Claro, hoy. ¿1998? ¿1998? ¿28? No, el 30 de julio. El 30. ¿El 30 de 1930, el campeonato? O 28. O del Olímpico. ¿Otro día no vamos a votar? ¿El 28? ¿4? ¿24? A ver qué tenemos. Tenemos 10 mundiales ahora. Dale. ¡Arranca! Bueno, ahora sí sale. Vamos arriba con Pepa el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito. No vamos a ver, no metió Pechera. Así que vengan con él. Vamos perdiendo. Eso nos pasa por ser giles. Por salir a buscar empates. No podría ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza. Morder a barrera, rincón de las arañas. O a la vez. Bueno. Al tú, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos. Metiendo y metiendo, al túnel, muchachos. Vamos a sorprender. De punta y para arriba y escuchen bien. Hay que inflar la red. Que el viento está soplando y no me viene. Para romper la red. Para romper la red. Para romper la red. Para romper la red. ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien, Montes! Y tenemos medallas también en boxeo. Hacía 32 años. Lo vi hoy de mañana. En todo, Uruguay nomás. Le voy a decir algo. Hacía que no ganábamos una medalla en boxeo. ¿Cuántos años? 32 años que no ganábamos una medalla en boxeo. Bien, boxeo, bien, boxeo. Vamos arriba. Y hoy pelea. El bronce seguro. El bronce seguro. Pero hoy pelea contra un estadounidense que puede convertirse en plata. En plata seguro también. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, otra cosa más. Tengo que saludar a los chiquilines del Liceo de Maldonado. Que el año pasado clasificaron para ir a Estados Unidos a hacer una competencia en la NASA. Este año clasificaron de nuevo. Y ahora nos acaban de comunicar que ganaron la competencia. Ahí están los chiquilines. Para vos, NASA. Para que veas que no todo es fulbo. Que no todo va en el fulbo. Te digo algo realmente que los chiquilines uruguayos, los adolescentes, están rompiendo todo. Muy bien. Unos genios. Claro que sí. ¿Qué dice Inés? Justo. Está bien lo que dice acá. Es algo re importante que está pasando, Igui. A veces las generaciones más grandes... Gracias. A veces las generaciones más grandes dicen, nada, que las generaciones que vienen no vienen igual que las de antes. Mirá, para ustedes. Tomá, para vos. Pum, para ti a Gregoria, decía. Exacto. Escuchá. Para tener eso adentro, Neil Armstrong. ¡Escuchá, Maxi! Justo ganaron en la NASA. Se van para arriba. ¡Muera! Gracias, Guille. Gracias, Guille. Pasa por acá, Du, Guille. De favor. Bueno, ¿en qué andamos, Montes? Andamos ahí, ya te dije lo de Uruguay, que ganó en las Panamericanos. Ya te dije lo de Bordaberri. No, no te lo dije. ¿Qué pasó? No te vistas que no va, no va, no va, que por mí se muere. Pobre Pedro. Vos dijo, mirá, voy a hacer una lista para apoyarlos a Guinetti, a Talvi. Y se reunió y le dijeron, vos, Pedro, quedate en tu casa, no seas malo. Le echaron flicción. Puf, 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 puf. Bueno, Bordaberri quiso por una lista y le dijeron que no en el mismo partido de él, Cholo. Estuvo acá recién. Recién estuvo acá, por acá. Y lo que no me dijo, fue lo que no dijo ahí en la primera mañana, me lo dijo a mí en exclusiva. ¿Qué dijo? Es que ya tenía el jingle pronto. No te puedo creer. ¿Ah, sí? ¿Cómo era? Era, no me acuerdo, pero ahora él tuvo que cambiar y puso la canción en esa rombay. ¿Cuál? Mejor me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando. Ojo, Talvi fue suave, porque, viste, Talvi tiene calidad. Se lo dijo con carpeta. ¿Cómo le dijo? Dijo, a ver, todos los que vayan a ser candidatos al Senado, que den un paso adelante. No tan rápido, Pedro. ¿Eh? Sanguinetti también le dijo, Pedro, yo creo que vos rendís mucho más en lo que tiene que ver con el fútbol. Por eso queremos que te quedes en la UF, rompiendo las pelotas ahí. Ay, estoy muy bien. Políticos de la oposición aseguran... ¿Qué? Los políticos, les voy a nombrar quiénes son. Mieres, Bordaberri y Javier García aseguran que el cambio de opinión sobre Venezuela, de Astori, Mujica y Martínez, es una estrategia electoral. No, 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 hay que ser político para andar volando, ¿vos sabés qué? No nos había dado cuenta nadie, vos sabés que nadie, nadie, no, no nos había dado cuenta. Vos sabés que mi hijo de dos años y medio me dijo ayer, es una estrategia electoral. Suerte que están para avisarnos toda esta gente, vos. Qué bien. Bueno, otra, mirá. Gobierno resuelve no aumentar tarifas públicas ni combustibles por el resto del año. ¡Vamos! No creo, Maxi, que sea otra campaña. ¿Y tú me dijo qué te dijo con eso? Mi hijo me dijo, es una estrategia electoral. Yo no creo que hagan una cosa de eso. Que se arregle el que viene, ¿no? Claro, por el resto del año pasado. Que se arregle el que viene, sí, es verdad, todos hacen eso. Hasta los clubes de fútbol hacen eso. Bueno, Maduro, tras lo dicho de los frenteamplistas uruguayos... Está enojado. Sí, ahí en el foro de San Pablo, en el foro de San Pablo, dijo... Me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos. ¿Pero cómo lo dijo? Suave, suavecito, oíste que arrancó suave, Maduro. El presidente venezolano dijo este domingo que quienes califican a su gobierno de dictatorial son unos estúpidos. Justo horas después de que tres líderes políticos uruguayos hicieran la afirmación a Tony Martínez y Mujica. Los que dicen que soy un dictador van a ir todos presos hasta que aprendan que no soy ningún dictador. Y son unos estúpidos, incluso más que estúpidos, son unos almagro. ¿Qué le tiró? Esta es otra vez Uruguay siempre dando la nota, Marienita, por eso quiero Uruguay. Porque es un país que emerge, que emerge. ¿Ves a qué palabra te puse? Que se erecta. Al podio, José Mujica, entre las figuras más admiradas del mundo para los españoles. Mirá, güey. Por eso no es José. La británica You World realizó... ¿Te lo digo cómo se dice? Dice show, you, you, ¿cómo se dice? You. You, y después dice gov. ¿Cómo? Gov. ¿Qué O-V corta? Gov. Gov. You gov. You gov. You night. Bueno, You gov realizó una encuesta... You gov quiere decir you, quiere decir tú. Y gov quiere decir gobernante. Es un canal porno, no importa. La británica You gov realizó una encuesta a 41 países, quedando Pepe en la tercera ubicación en España, arriba de Dalai Lama. Por Dalai. Y en Argentina quedó cuarto. ¿Mirá? ¿Argentina? No, en Argentina la misma encuesta, Pepe quedó cuarto. Escuchá, Lucía, pa' vos y pa' tu tía Gregoria. Al final yo es la única que no me valora. Decí que no estoy en edad, sino encajado en plan recambio. No sé, con una Dilma Rousset, una Angela Merkel. Ahí va. Ahora, en definitiva, ¿no? Imagínate al Pepe con Angela Merkel en vez de Lucía, ¿viste? No le veo mucho. A comer chucru. A comer chucru. En definitiva, ¿quién cuesta más al Pepe, no? Más al Pepe. Bueno, buena. Bueno, esta es brava esta, ¿eh? Está bien. No es que esto sí, era parte del personaje. Con Pelongo muchas veces... Y aprovechaba sacarse. Sandro me copió mucho, Cacho Castaña. ¡Opa! Bueno, obispo... Esta es fuerte, no sé si decirla. ¡Vale, dale! ¡Va, va, va! No, pero... ¿Está chequeado, Montén? Sacudé, sacudé. Esta no está chequeada. Sacudé la pantalla. ¡Júgatela, jugatela! Obispo ortodoxo de la iglesia ortodoxa griega. La iglesia ortodoxa es mucho en Rusia, en Grecia, en Armesón, en... En los Balcánes. Les digo por los camarones. ¿Eh? En el cerro. En el cerro. En el cerro. También. Bueno, obispo de la iglesia ortodoxa afirma que niños nacen gays por las embarazadas que practican sexo anal. Bueno. Bueno. ¿Sabes qué no sabéis? Justo de la iglesia ortodoxa, ¿me entendés lo que te digo? La transferencia de la homosexualidad... Estaba hablándole a niños el cura. Ay, por favor, no repita. No repita, que me estante, barbaridad. Es uno de los obispos más prestigiosos de allá. Y este dijo, la transferencia de la homosexualidad ocurre cuando una pareja tiene relaciones no naturales. Ay, por favor. Cuando la mujer está embarazada. Es decir, que si una mujer embarazada practica sexo no natural, por allá, el bebé... ¿Por dónde? El bebé, el bebé, el bebé, Morosini. No, el bebé adquiere inmediatamente la condición de gay. Ay, por favor, por favor, por favor, basta. No, no, esto es una cosa de... Vos sabés que Dios de arriba va a estar pensando, vos, la manga de crotos que tengo como representantes en la tierra, con razón este negocio que ahí tiene menos clientes, dice Dios de arriba. Pero hay que ser bruto, ¿ves? Un disparate, un disparate. Cuando todos sabemos que la homosexualidad viene por el exceso del uso de chupete. Vamos. No, es una broma, por supuesto. No lo crean así, niños. Qué clara. Aclarando es peor. Muchas veces empieza también con el uso de camisa rosada. Mirá, acá es un portativo. Los colores no tienen nada que ver. Como esa brasilera que decía, la ministra de Bolsonaro, que decía, los nenes de Celeste y las nenas de Rosado. Ay, por favor. Mija, no sea bruto. Ahora dijo otra bestialidad que no la quiero repetir. La tenía para repetirla, pero no quise porque era demasiado fuerte. ¿No vieron lo que dijo? Sí. ¿Qué dijo? No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque es tremendo. Mañana se lo... Ni me animo a decirlo yo, imagínate lo que dijo. No. No, entonces no, por ahora no. Nuevo preservativo inteligente mide tu rendimiento sexual. Opa, mira. A la pucha. Sí, vamos arriba. Es inteligente, tiene cabeza. No, 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 no. Una empresa británica desarrolló un dispositivo con forma de anillo que se coloca por encima del preservativo y permite registrar la velocidad del acto de las penetraciones y el diámetro del miembro, entre otras cosas. Yo lo compré ayer, lo mandé a buscar por internet. ¿Pero y para qué quiere eso? Para medirme todo, para medir todo. Pero le pregunta a la persona con la que está y ya está. No, lo fundí en 10 minutos. Se pulverizó, prendí una luz que decía jamás vi cosa igual, jamás vi cosa igual.